Bien, pues creo que son las 7 de la tarde, la hora prevista para iniciar un programa especial con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que tendrá lugar mañana y hoy previamente, pues una cita con mujeres, con hombres y con público que bien está aquí o bien nos puede seguir a través del canal de YouTube, de los medios municipales de comunicación y también a través del Facebook de Radio Villafranca. Gracias por estar esta tarde muy apropiada para quedarse en cualquier lugar y ver este espacio que tiene fundamentalmente el objetivo de charlar, de hablar, de utilizar la palabra para exponer cada uno sus puntos de vista, sus opiniones y lo que hemos denominado como título de este espacio tiene un concepto que a veces uno no entiende muy bien por dónde va él mismo. Mujeres culpables con una interrogación no hace referencia a un delito probablemente perpetrado, sino a esa sensación, a ese concepto psicológico de culpa que muchas mujeres afrontan en su día a día. Y probablemente hoy, antes de llegar aquí, cualquiera de nuestras invitadas, y utilizo el genérico Jesús porque si no te importa, somos mujeres mayoritariamente, no hay problema, pues vamos a mirar un poco y ver si en algún momento del día ya no nos hemos sentido culpables por algo, por algo que hemos hecho o por algo que no hemos hecho. Y para ello, pues contamos aquí con una serie de personas que vienen desde su ámbito profesional, pero también desde mujeres, y por supuesto con personas que tienen, por lo menos se plantean cuestiones que afectan a las mujeres cada día y además están comprometidas con esos conceptos. Paso a presentarles a quienes hoy están aquí. Está a través de videollamada. Ana Castro se encuentra en Barcelona y hemos querido contar con ella porque es una mujer comprometida, es psicóloga y además es realizadora en Radio Senda de un podcast, de un programa, Juana no estaba loca, una serie de espacios con línea muy comprometida, feminista y además en un ámbito de edad muy necesario porque quienes tenemos ya algunos años, un poquito más que ellas, pues probablemente estemos en otras generaciones y no conozcamos muy bien cuál es el planteamiento que ellas se hacen con la edad que tienen y con el contexto social, cultural y feminista que les toca vivir en estos momentos. Ana, muchas gracias por estar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ti por contar conmigo. Bien, pues te escucharemos con mucha atención esta tarde, pero también con nosotros hoy están Nandi Díaz, que ya es, decimos, una veterana militante, comprometida, mujer, feminista y ha hecho mucho en Villafranca por la igualdad y sigue haciéndolo desde el ámbito en que puede, lo sigue haciendo. Gracias, Nandi, por estar y bienvenida a este tiempo de radio y directo. Muchas gracias a vosotros. Bien, también está con nosotros hoy una mujer, podría ser también un estereotipo, un perfil muy habitual. Ella es madre de familia, tiene hijos en edad escolar y es presidenta de una asociación de madres y padres, concretamente del Colegio José Rodríguez Cruz. Cuando tuvimos oportunidad de conocerla, supimos que ella había dejado su ámbito profesional para dedicarse a su vida familiar, al cuidado de sus hijos. Y nos parecía que era interesante tenerla aquí, pues, por esa cesión de un ámbito de su vida en pro del otro. Eva, Eva María, si tenemos que decir, vamos a, si no la conocen, Eva María López Sanfruto, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias. Y gracias por invitarme. Nada, un placer. También la conocerán probablemente. Ella es Isabel Salas, ella es presidenta de la Asociación de Mujeres María Flores, muy guerrillera, muy comprometida, luchadora. Y, bueno, está ahí después de 20 años ya, 21 ya, ¿no?, la asociación. Y sigue siendo necesario. Hace muchos años pensábamos que igual algún día conocemos que no sería necesario celebrar este día. Sigue siendo necesario. Sigue siendo necesario, por desgracia. Yo siempre lo digo en todos los actos que tenemos, que tenemos que estar en la lucha y porque tenemos cosas por las que luchar, cosas por las que reivindicar y hay que seguir o no podemos rendir. Y últimamente, más que nunca, hay que estar más activa y guerrillera que nunca. Bien, gracias Isabel por estar. También nos acompaña otra profesional de la psicología, ella es Leticia Martín. Leticia, muy buenas, gracias por estar. Si quieres puedes coger uno de estos micrófonos. Y, bueno, también estará aquí, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, desde donde hacemos este programa en directo, pues haciendo. Porque ya se ha ocupado en varias ocasiones de hacer programas en radio y hablar de cuestiones relacionadas con la igualdad. Sí, ahora se venimos otra vez. Muy bien, muchísimas gracias, Leticia, por estar. Y, bueno, le han dicho valiente hoy. No sé por qué. Eso digo yo. Me lo han dicho. Te lo han dicho. Bueno, espero que no vengas. Creo que no es así. Jesús Gallego es un tipo, pues, hemos pensado que sería una buena persona para compartir con nosotros esta tarde y para hablar desde su punto de vista, pues, del concepto de culpa y de las otras cuestiones que puedan surgir a raíz de ese concepto. Una pregunta que comienzo a hacerte, Jesús. ¿Los hombres os sentís culpables cuando hacéis o dejáis de hacer algunas cosas si tenéis en cuenta vuestro contexto familiar, laboral o no? ¿O eso es solo de...? No, no, sí, sí. Es una pregunta procedente, por supuesto. Pero aquí yo me iría a la persona. O sea, igual que no hay mujeres iguales, tampoco hay hombres iguales. Bueno, yo te hablo por mi experiencia, que es por lo que yo puedo... Sí, lo que me puedo pronunciar, ¿no? Yo en mi casa intento hacer lo que se necesita para que la casa funcione. Tenemos niñas chicas, las niñas requieren unas cosas, pues yo sí que intento hacer la parte que tengo que hacer. O sea, si lo hablábamos antes, las extraescolares, llevar a las niñas, sacar la parte, bueno, y por la noche, darle la cena. Eso es indistinto. O sea, yo hago las cosas que debo de hacer, pero como persona, como padre de familia, como miembro de una unidad familiar, entiendo que si yo ayudo es más fácil que todo vaya bien. O sea, si no ayudo... Oye, esto no quiere decir que yo no... Seguramente habrá cosas que, igual que todo el mundo, que no se me den bien o no sea capaz de llegar a lo concreto, a la exactitud o no las haga tan perfectas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, yo entiendo que en un grupo, en cualquier grupo, si se apoya unos a los otros, el grupo va a ir mejor. Bien, pues hablaremos de ese concepto que no sabemos si tiene perspectiva de género o no la tiene. A mí me gustaría escuchar a Ana, porque probablemente el hecho de ser joven, el hecho de ser profesional de la psicología, y antes de continuar tengo que decir la labor importantísima que ha desarrollado el compañero Andrés Sánchez para que sea posible que este programa se realice. Sin él sería imposible, porque está en uno y en tres sitios a la vez. Está llevando el sonido, la realización y también las cámaras de vídeo. Ana, ¿el sentido, el sentimiento, la emoción de la culpabilidad es en ese sentido mayoritariamente femenina? ¿Está sobre los hombros de la mujer sentirse culpable? Bueno, yo creo que la experiencia terapéutica me dice que sí, que la culpa aparece siempre en algún momento del proceso de terapia y la experiencia personal me dice también que la culpa se ha utilizado como un arma de control social para la mujer. Al final, la inmensa mayoría de los mensajes religiosos y de control social estaban diciendo a la mujer y muchos tienen que ver con la culpa. Yo considero personalmente que el sistema en el que vivimos se sostiene en mucha parte por la culpa. Mujeres que se sienten culpables no cuidan, si no afrontan a casa, si no se hacen cargo de sus mayores y un montón de tareas que ejercen de manera gratuita para que la sociedad se mantenga y que el sustentador fundamental es la culpa. O incluso yo iría como más atrás y diría que es el miedo a la culpa porque ni siquiera nos permitimos experimentarla, ¿no? Ya el miedo a sentirme culpable hace que no la transite, que no llegue a eso. Bien, como punto de partida me parece muy interesante porque has hablado de que el sistema que actualmente en el que nos movemos, en el que nos relacionamos, se sostiene gracias a ese sentido de culpabilidad que a veces ni siquiera se llega a sentir porque ya lo evitamos, ¿no? Con el fin de no sentir esa sobrecarga sobre nuestras espaldas. No sé qué pensáis. Haría lo de lo que ya comienza a decir. Ana, no sé qué os sugiere a vosotras, si algo tenéis que decir. No sé, aquí alguien… Yo un poco… Ana ya lo ha dicho, ¿no? Por ejemplo, a nivel religioso y en el principio de los tiempos y en la cultura católica cristiana en la que vivimos, la culpabilidad desde el pecado original donde Eva se le ocurrió morder una manzana y a partir de ahí tuvimos que empezar a trabajar para ganarnos el cielo en vidas posteriores, pues ya ahí nos señaló a las mujeres como culpables de este sistema de vida sufrida en la que toda la vida pues tenemos que estar cumpliendo para no volver a caer en esos pecados, ¿no? Ya lo ha dicho, ha dicho el madre de esos layos, pero más o menos… Y lo ha dicho muy bien, muy fácil para el sistema patriarcal designar a las mujeres como personas responsables para determinados cuidados, por ejemplo, de nuestros hijos e hijas, el cuidado de las personas mayores, el tener unos roles determinados para poder funcionar y para que el sistema patriarcal se siga continuando. Yo antes de que se me olvide, quería hacer una pequeña puntualización a lo que ha dicho, a una palabra que ha dicho Jesús, que él intenta ayudar. ¿Qué pasa? Que si las mujeres… Entiendo que… Sé que no te voy a reñir, ¿eh? No te voy a reñir, pero sí que la importancia de la utilización del lenguaje es educativo. Y en este caso, cuando dice ayudo, entendemos que hay una persona que tiene una responsabilidad, en este caso su mujer, que si no lo realiza, ¿vale? Pues digamos que el sistema deja de funcionar. Y es guay que los hombres nos acompañen y nos ayuden cuando la carga mental, ¿vale? Y la responsabilidad social, pues recae con las mujeres. No porque sean chus. Yo solo decía que ayudaba al equipo, concretamente al equipo, madre, hijas y todo, al núcleo familiar. Pero que sí que es cierto esa puntualización, bien traída, porque muchas veces, y a lo mejor en otra conversación yo utilizo algo, pero porque estamos educados en eso. O sea, por desgracia, si quieres, porque es una realidad, estamos educados en que sí, la punta de lanza es mamá y todo detrás, y a lo que se diga. Es cierto, es cierto, es cierto, ¿eh? Pero bueno, habrá que pensar. Sobre eso, efectivamente, sobre eso estamos trabajando. Al hilo de lo que ya hemos comentado, ese sistema de culpa, no sé si algo tenéis que decir, qué apuntar. Eva, ¿quieres comentar algo al respecto de lo que has escuchado, de lo que se ha escuchado? Yo no tengo por qué daros la palabra. Cuando queráis podéis intervenir, siempre que no nos pisemos. Yo le quería preguntar a Ana si también eso también viene relacionado. Es que no sé, yo hablo desde que no tengo ni idea de este tema. Pero, por ejemplo, las mujeres siempre hemos sido más sentimental, más, no sé, como que pensamos más con el corazón. Sin embargo, los hombres son más racionales. Es decir, entonces yo creo que el sentimiento de culpa, yo hablo desde la ignorancia, ¿eh? Bueno, eres una mujer que vive en un mundo y que... Claro, entonces yo la quería preguntar si puede ser también que las mujeres que somos más, sí, sentimentales, ¿desarrollamos antes la culpa, por ejemplo, que los hombres que son más racionales? Es una duda que te pregunto. Y esto es así, Ana. Yo te preguntaría también, ¿son las mujeres más emocionales? Bueno, yo es que creo que partimos de una premisa ya equivocada, que es que las mujeres somos más emocionales que los hombres, ¿no? Al final, esto que se emplea de que los hombres son más racionales es el mismo argumento, o sea, luego ellos utilizan el argumento contrario para justificarse cuando son agresivos, cuando son infieles, porque no pueden controlar. Entonces yo les pediría que se ciñeran o a un argumento o al otro. No puede ser racional el mayor tiempo de tu vida para no hacerte cargo de las emociones, pero emocional cuando todo es decisión equivocada. Entonces creo que depende mucho de la persona la racionalidad y la emocionalidad, pero sí que es verdad, como al hilo de la pregunta de la compañera, sí que es verdad que a las mujeres nos educan para que seamos mucho más, para que leamos mucho más a nivel emocional, para que seamos mucho más empáticas, para que comprendamos mucho más las emociones de los otros, para que estemos más pendientes de no hacerle daño o de no provocar el mal en los demás. Y desde ahí es mucho más fácil que se desarrolle la culpa, por supuesto. Quiero decir también que la culpa, a diferencia de otras emociones, la compañera psicóloga que está ahí supongo que me dará la razón, que la culpa se diferencia de otras emociones en que es una emoción social, no es una emoción instintiva, que no puede ser el miedo, como puede ser la alegría, como puede ser el enfado. Los animales no se sienten culpa. Entonces tenemos que empezar a plantearnos quién nos ha puesto ahí la culpa, quién es él o la que nos ha puesto ahí la culpa. Y una diferencia, sí. Y una diferenciación también con el resto de las emociones, en el sentido de que las emociones decimos que son adaptativas, que nos ayudan a socializarnos, a encontrarnos mejor, a tomar conciencia de a dónde queremos ir en la vida. Y la culpa, tiene ahí un matiz que no, porque precisamente lo que hace la culpa es paralizarnos. O sea, nosotros cuando sentimos culpa va acompañada de un montón de pensamientos bumiativos y limitantes. Entonces ahí también es otra diferenciación muy importante con respecto a que no es una emoción básica. Y claro, parte también de eso, de todo el proceso de socialización del que muy bien estábamos hablando. Y en qué sentido ese proceso de socialización hace que las mujeres nos sintamos más culpables. Desde el pecado original, como decía la compañera, hasta en el sentido de que una socialización, incluso ahora ya en las épocas en las que estamos, cuando una niña se comporta, una niña estoy hablando de una niña pequeña, se comporta de una mañanera rebelde por el hecho de que es pequeña, a las niñas se les suele corregir más. Se les da más ese mensaje de, es que tienes que ser una niña buena, es que tienes que comportarte, tienes que cumplir ciertas normas. En cambio, cuando un niño masculino se sale un poco de la norma que le han marcado sus padres, o la profesora o quien sea, no es que no se le riña. Pero no se le dan esos mensajes de, es que tienes que cumplir con las normas, es que por lo menos no con el mismo matiz. Entonces desde ahí ya empezamos a hacer esa diferenciación, ya facilitar en cierta medida que las mujeres con los sentados más identificadas, con esa sensación, ya no con la culpa, pero sí con el, me estoy saliendo del camino marcado, que el camino marcado podemos ver ahora que son muchos. Yo pienso también que el sentido de la, yo lo estoy entendiendo por el concepto, estamos celebrando el Día de la Mujer, o este acto está haciéndose como actúe del Día de la Mujer, y estaba entendiendo todo este tema, ya el sentido de culpabilidad por el hecho de que somos mujeres y de que no podemos llegar donde debemos llegar, y ese sentimiento de culpa que yo creo que nos viene impuesto por la sociedad patriarcal que hemos sufrido. Es que nosotras, verá, tú tienes que quedar todo esto antes de irte a los sitios, y si no, pues que no, tú puedes ir porque te sientes mal. Para mí ese sentimiento, sí lo he tenido siempre, lo sigo teniendo, pero nunca ha supuesto para mí ningún trauma. O sea, formaba parte, yo no sé si eso será, a ver las psicólogas que dicen, porque probablemente eso sea malísimo, lo que yo os estoy comentando ahora, de que yo no he tenido ese sentimiento de culpa, para mí no era ningún problema. Para mí incluso sentía satisfacción, y es que que yo me sienta culpable, no lo consideraba tan mal, porque es que yo lo malo que veo aquí es que los demás te hagan sentir culpable. No que tú, como madre, como mujer, digas, pues te tengo que dejar a mis hijos y no llego y no puedo. Es grave hasta cierto punto, pero que eso venga impuesto por esa sociedad, por ese patriarcado, por eso que tú decías, de que somos niñas y somos mujeres y tenemos que estar ahí, sí o sí, y antes de irte tienes que dar esto, esto, esto y lo otro. Yo pensaba que el término culpabilidad en este concepto, en este caso, en este acto que estamos celebrando, iba por ahí porque nos sintamos culpables como mujeres y pienso, desde mi punto de vista, sigo haciéndolo, sigo haciéndolo. Ahora ya no es con mis hijos, ahora ya es con mis nietas y si me llaman para una cosa y yo no estoy en casa, pues como que me siento mal. Pero bueno, le busco, y a mí no me importa, a mí lo que me preocupa es que los demás te vean como culpable por el hecho de ser mujer, que aunque se ha avanzado mucho, creo que todavía se sigue dando. Eso es lo que a mí más me preocupa. Yo estoy de acuerdo con Andy, que muchas veces yo creo que la culpabilidad no viene, a ver, viene de la sociedad. La sociedad quiere un tipo de mujer, quiere un tipo de madre, quiere un tipo de profesional. Entonces, al final, lo que yo he entendido de la culpa al final, no es como tú te sientas. Hay gente que no siente culpa de las acciones que hace, de irse a trabajar y dejar a su niño con una cuidadora. También, como en mi caso, dejar de trabajar para cuidar a mis hijos. Yo no me siento culpable, pero es verdad que al final la sociedad es la que te impone a ti una culpa que yo es la que no entiendo. Pero igual con la ropa que vistes, si te cuidas o no te cuidas para ir a recoger a los niños al cole o para tu día a día. No sé, yo creo que es más la sociedad la que te mete esa culpa. Yo no estoy de acuerdo con Andy, que al final tú tienes que pensar tú lo que tú quieres en tu vida. Y mientras tú seas libre de querer hacer lo que tú quieras y nadie te tenga que imponer nada, eso no te crea culpa. La culpa es la sociedad que tiene unos estereotipos y parece que tenemos que seguir todo el mundo por ahí. Es lo que yo entiendo de la culpa después de darle muchas vueltas. Me encanta porque es precisamente ahí donde hay que llegar. Es decir, claro, el problema es cuando introyectamos esos mensajes sociales y los sentimos de esta manera sin tomar conciencia. O sea, al final yo no sé si me estoy sintiendo culpable porque lo que yo estoy haciendo no va con mi sistema de valores y con lo que yo quiero hacer en mi vida o si me estoy sintiendo culpable porque la sociedad me ha convencido de que ese sistema de valores que yo tengo no vale. Entonces, claro, si somos capaces de hacer ese proceso que vosotras estáis comentando, pues es genial, pero es muy difícil hacer ese proceso porque al final es eso, ¿no? Son mensajes que van calando desde que somos pequeños. Al final es que nosotros nos construimos en función de toda esa socialización que vamos teniendo, ¿no? Entonces, diferenciar qué parte es ni yo esencial que realmente tiene claro lo que quiere y los valores que tiene y la parte mía que está influida por la sociedad, por la cultura, por los mensajes que me ha dado mi familia, por... Es un trabajo que, bueno, a nivel terapéutico en procesos largos se consiguen ir sacando cositas, ¿no? No sé si quieres comentar algo. Yo, respecto a lo que decía Eva, ¿no? Y lo han aclarado muy bien, lo han referido muy bien las dos compañeras psicólogas. Realmente la culpa no es un sentimiento que venga intrínseco a la persona ni que las mujeres, por no hacer mujeres intrínsecamente, nos sintamos de una manera determinada o los hombres. Realmente es una construcción social para que este sistema se siga perpetuando con esos roles de género que paralizan, que invisibilizan a las mujeres, que lo que hacen es que nos tienen con un papel muy determinado para que todo esto funcione. Por ejemplo, en España, cuando salió la ley de dependencia, o sea, nadie se planteaba que las mujeres cuidadoras debieran de tener reconocido un derecho por el hecho de cuidar a sus mayores dependientes o a las personas dependientes, personas con discapacidad en su entorno. O sea, una mujer que tenía un hijo o una hija dependiente con cualquier discapacidad, síndrome de Down, por ejemplo, tenía toda su vida hipotecada sin ningún reconocimiento social y si esa mujer, por cualquier cosa, hacía cosas o un día se le ocurría salir sola sin su hijo o su hija de la mano, ya se le encargaba a alguien de decir uy, parece que va muy sola hoy, ¿vale? Para encaminarla en el camino de persona principal, cuidadora, principal, responsable de ese mayor o esa la verdad es que en el tema se han ido avanzando en muchas de las cosas, pero que todavía yo creo que hay mucho por hacer y por hacer referencia, luego se me olvida, por ejemplo, lo que decía ella es que las mujeres madres a las trabajadoras fuera del hogar que cuando salimos no nos sentamos culpables por dejar a nuestros hijos e hijas cuidados normalmente por otras mujeres que son las que dejamos en casa. Yo, por ejemplo, hace ya 18 años que fui madre, por ejemplo, uno de los libros que más me sirvieron fue el Cruz de las Malas Madres, ¿vale? O sea, yo mujer deconstruida de todos los estereotipos de género me sentía culpable por irme a trabajar y dejar a mi hijo primero con mi madre y luego con otra mujer y luego en la guardería porque creía que tenía que estar ahí y necesité cierto apoyo y cierta reflexión para dejar esa culpabilidad porque sí que es verdad y no te da pena dejar niños tan pequeños y no te da pena y no te da pena pues mucha poca pena que te dé al final te doy una mijina. Aquí, ahora, a raíz de estos momentos es cuando viene el trabajo de equipo ¿vale? que ahí viene bueno, hombre me pronuncia al respecto yo entiendo que en esas situaciones es cuando la parte la pareja de yo creo que eso suena mejor adelante que para poder llevar a cabo esta digamos para poder seguir evolucionando en el trabajo la propia mujer es muy importante no solo que la mujer esté que se conciencia a sí misma sino que encuentre un apoyo en casa o sea que que desde casa se pueda animar a decir oye aquí ahora que toca te pide tu cuerpo trabajar te pide salir oye que hay casos en los que no te pide salir en caso de Eva te apetece estar en casa yo siempre he abogado por en esta vida tenemos que intentar hacer lo mejor para estar a gusto uno individualmente si uno está a gusto es fácil que el resto que está con él también lo esté entonces evidentemente yo yo pienso de esta forma o sea la mujer tiene derecho a estar en casa o tiene derecho a estar fuera si quiere y si se hay veces que las situaciones hay mil situaciones como tantas personas ¿no? pero una situación normal en la que se puede dar el caso ¿por qué no? o sea vamos a buscar las herramientas para organizarlos todos y que tú te vayas a tu trabajo porque yo personalmente entiendo que el trabajo es necesario para que las personas en general se sientan realizadas entonces evidentemente vuelvo yo siempre hablo de equipo porque siempre me ha gustado el tema de los equipos porque creo que en equipo siempre la cosa va como mejor ¿no? entonces si en el equipo hay una necesidad hay un miembro que necesita una cosa pues en equipo ¿por qué no? va a echar una mano y va a intentar organizarse para él sería una situación ideal si va pero a mí a raíz de lo que dice y ese posicionamiento que ella adoptó esa decisión que tomó Eva de dejar porque es lo que le salía como dice bien Jesús es lo que le apetecía es lo que probablemente también haya sido muy cuestionada y ahí hablamos de lo que es la libertad de elegir y lo que es la libertad muchas personas dicen pero ¿por qué? y te habrán dicho pero ¿por qué dejas el trabajo y te quedas con tus hijos? como también cuestionándolo ¿no? en ese proceso pues yo me quedé embarazada y cuando yo tengo a mi niño pues me planteo que yo quiero disfrutar de él y quiero disfrutar y que la vida de mi hijo son que 10-12 años que puedo estar con él disfrutando porque luego pues se irá a estudiar sus amigos serán prioritarios se echará pareja se irá a vivir fuera todo entonces yo me lo planteé de esa forma vamos que en mi idea no era tener niños a ver no era ni mi deseo principal no era ni de tener niños ni de no tenerlos no entraban de momento en mis planes pero aparece esa personita y mi cabeza cambia es verdad que yo quiero ponerme a trabajar pero su peso y es que no no me compensa a mí entonces es verdad que yo no tengo problema porque yo ahora mismo mi mayor tiene 10 años y yo estoy empezando ahora mismo a prepararme para en cuanto mis hijos ya no me necesiten que va a ser en breve pues yo volver otra vez porque lo dice él y es verdad que al final trabajar es una forma de relacionarte de salir yo no me veo yo no a ver yo no soy la más perfecta de casa a mí no me gusta la casa yo hago lo justo e intento tener tiempo para mí para mi salud mental y para todo pero es verdad que es un proceso que yo al principio pues lo que hablábamos yo no me sentía culpable yo me sentía frustrada pero ¿por qué? porque tampoco la sociedad te deja tener un trabajo en el que tú también puedas a ver disfrutar de tus hijos es decir que al final también pues lo que dice ella todavía queda bastante sí la consideración familiar yo todavía no la he visto hay gente que sí la tiene hay gente que sí se va consiguiendo pero hay otro tipo de trabajos que no hay conciliación familiar entonces yo sí que es verdad que tuve que tener ayuda para yo ver que yo no estoy haciendo nada malo porque yo me quedo a cuidar de mis niños también es verdad lo que dice él también tienes que tener una persona a tu lado que te apoye en tus decisiones entonces es verdad que al final el papel del hombre también influye mucho a mí gracias a mi marido yo he podido hacer lo que he querido y ahora me apoya en que yo me esté formando para poder volver al tema laboral es verdad que para ti es un equipo pero lleva razón pues al final también tienes que tener a alguien a tu lado que te complemente y que te ayude ¿qué tenéis que decir? al final es eso lo que yo la conclusión que saco es la que me he marcado a mí misma toda la vida es que si tú te auto impones una cosa que seas tú la que la hace y que el sentimiento de culpa o de no culpa lo gestiones tú que no venga nadie de fuera a intentar hacértelo ver que nadie te va a decir culpable con el dedo ¿no? hay muchas formas de que desde fuera te intenten remover ese sentimiento pero que si la decisión que tú has tomado de este lado o de este te la sabes gestionar no tienes por qué sentirte culpable como bien dice Eva hay etapas que se pasan en la vida de los hijos que ya no vuelven y que hombre a mí que cuando tú no has podido disfrutar de llevar a tu hijo al parque esa etapa se va a pasar y que luego yo no sé qué culpa será mayor si la de llevártelo al parque dejando otra cosa o la de que cuando el niño tenga novia diga que pena yo no puedo llevar a mi hijo al parque yo no sé cómo gestionaría esa otra culpa es decir que la culpa auto impuesta y si tú la sabes gestionar no debe ser tan mala como cuando te viene señalada con el dedo que hay muchas maneras de señalar desde fuera desde la propia sociedad esa es la que yo veo que puede ser más peligrosa lo que dicen Andy vosotras tanto Ana como Leticia la culpa auto impuesta o esa culpabilidad que te hace sentir el sistema por hacer o por no hacer muchas veces no es solamente hacer también es por no hacer según que cosas estén contempladas que debes hacer por el hecho de ser mujer esto es así esto es tanto así es más peligroso te hace sentir peor de manera general no sé lo que te hace sentir el sistema o lo que tú de manera ficticia o de manera tal como lo sientes como nos explicaba un poco Leticia esa percepción que tenemos por sentirnos culpables por cuestiones que sentimos no es que nos lo hagan sentir sino que sentimos y no hay manera de evitarlo ¿qué pensáis? Bueno yo creo que lo decía lo explicaba muy bien Leticia antes que es muy difícil diferenciar qué viene de dentro qué es innato y qué es que me han colocado ahí pero una manera buena de verlo es cuando se repite sistemáticamente en la mitad de la población al final que todas las mujeres reciban juicios por lo que hacen y yo ponía un ejemplo de qué mensaje cuando se iban a trabajar la compañera que decidió quedarse en casa un momentito es que tenemos problemas de sonido no se puede escuchar muy bien lo que nos has estado diciendo no sé si podría no sé si puede repetir a ver si es posible no sé si es el micrófono o algo no sé por qué vale no decía mejor vale que decía como había explicado la compañera que es difícil diferenciar entre lo que es nuestro lo que nosotras queremos o no queremos y lo que nos viene de frente pero que es curioso que las compañeras que lo han hablado de su experiencia como madre las dos reciben mensajes de juicio desde la sociedad mensajes que por sistema no reciben los hombres a los hombres no se les dice y vas a dejar tu carrera o te vas a quedar en casa el compañero decía que te vas a hacer que te apoye en casa ¿no? bueno no se hace la diferencia al que es la situación al revés es como muy rara ¿no? percibe extraña que el hombre necesite tener apoyo para quedarse en casa o para irse fuera ya ahí nos dice que hay una diferencia de ajuste y en base a lo que explicaba también antes de la interiorización de los mensajes de la sociedad tenemos que hablar también de los referentes que tenemos las mujeres al final como explicaba muy bien antes los niños crecen con muchos más referentes de conducta entonces es mucho más difícil sentirse culpable porque tienen muchos modelos a seguir puedo dedicarme a una cosa puedo dedicarme a otra tengo más libertad de movimiento de elección las mujeres hemos crecido con unos referentes muy limitados la buena madre la buena hija o la mala de la película la madrastra y desde ahí es como o eres buena o eres mala y es muy fácil relacionarte con la culpa desde ahí si no sigo el modelo de mujer perfecta automáticamente paso al bando de las malas automáticamente paso a sentir culpa ya le diría además estoy totalmente de acuerdo contigo ¿no Ana? pero sí que es verdad que ahora a lo mejor no modelos vistos en los que hayamos podido adquirir esa manera ese saber comportarnos de otra manera diferente pero claro es verdad que a nivel cultural se están proponiendo otros tipos de modelos otros roles y yo creo que ahí es donde entra una doble moral porque por un lado hemos adquirido estos patrones de tenemos que ser buenas madres porque es lo que hemos visto tenemos que ser amas de casa tenemos que atender a nuestros maridos pero ahora además como incluso también en nuestra propia casa porque eso es lo que hemos visto pero también se nos ha evocado para lo contrario ya porque es que yo no quiero que tú dependas de un hombre como me ha pasado a mí entonces tú estudia te vamos a pagar unos estudios para que tú puedas ser independiente puedas dedicarte a lo que tú quieras en la vida uff y entonces ahora ya juntamos lo que he estado viviendo con lo que me están diciendo que tengo que hacer y ahí es donde como decían las compañeras yo sé lo que yo quiero en verdad y no me dejo influir por ninguno de todos estos mensajes sí, pero llevamos casi que una doble carga de culpabilidad porque ahora tenemos que ser buenas o teníamos que ser hasta que nos lo hemos planteado que igual no tenemos que ser tan, 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 tan buenas y ahora tenemos que ser también o tenemos que ser buenas profesionales tenemos que lucir perfectas porque si salimos fuera a trabajar como ha apuntado antes Eva si vamos a por los niños tenemos que ir no vas a ir de cualquier manera tienes que ir también de una manera aceptable tienes que lucir en más ámbitos o sea no hemos no ya estamos renunciando o sintiéndonos culpables porque no hacemos si no ahora hay más ámbitos en los que además tienes que estar continuamente empleándote a fondo y son probablemente muchos más ámbitos en los que tú te sientes culpable por no llegar al máximo de lo que puedes con la carga y sobrecarga que tiene esto para un organismo de cualquier ser humano y en este caso de mujeres yo creo que en el tema del lucimiento creo que es algo que va parejo hombre y mujer también a día de hoy sí, sí hoy en día te lo digo como hombre que me ha dado un poco igual pero yo veo que la realidad que te encuentras es que la gente en la nueva generación evidentemente la gente que tenga veintitantos años tú no vas a ver un sábado por la noche a ningún chaval que esté dando una vuelta por ahí de cualquier manera vamos al tema de que tenemos que estar perfectos para arriba para abajo yo creo que a día de hoy esa parte concretamente afecta a los dos campos porque la imagen a día de hoy tiene mucha fuerza tanto hombres como mujeres ahora esto es lo que yo detecto no sé si estaré lo cierto pero detecto que en ese punto a día de hoy la cosa va por un camino más o menos parecido yo difiero completamente a ver nada más que te tienes que dar una vuelta en las secciones de perfumería y ver cuántas cremas hay para mujeres con torno de ojo crema de día crema de noche y cuántas hay para hombres tres o cuatro ya hay cremas para hombres porque también hay una demanda real de hombres que quieren cuidarse sí sí y además coincido por ejemplo en lo que tú me dices que sí que es verdad que los hombres o sea los hombres han empezado a depilarse cejas a maquillarse a hacerse tupe vale pero realmente se debe ese cuidado de su imagen deberíamos de plantearnos se debe más a una exigencia a una decisión personal de los hombres de lucir estéticamente mejor o a una exigencia social donde los hombres deben de tener una imagen determinada pues eso te lo preguntaría yo a ti porque yo contento no claro vamos a ver la cosa creo que no está clara vamos a yo lo dejaría ahí la cosa no está clara porque es que la sociedad a día de hoy no vamos a descubrir nada si la imagen es la que manda a día de hoy la imagen manda nos guste o no tú vas presentas un producto con una buena imagen una campaña publicitaria estupenda y ya puede ser el producto puede ser una piedra del campo pero pero esa piedra cuidado que a lo mejor nos interesa yo solamente voy a poner un ejemplo vale independientemente de la publicidad que eso ya sería y sobre todo la utilización la objetivización de las mujeres como como reclamos vale pero te voy a poner un ejemplo niños niñas vale en lo tradicional independientemente no no yo tengo un niño y una niña y los educo igual vale una niña va al parque y se ensucia un niño va al parque y se ensucia no me gusta generalizar vamos a poner por porcentaje vale en un 60-70% a la niña le dirá ¿cómo te ensucia? que te vas a poner fea le van a recriminar porque va a tener que seguir estando limpia va a dejar de tener va a tener que dejar y abandonar ese juego que le está divirtiendo que le está produciendo el ponerse fea vale cuando un niño le dirá mucho ¿cómo te has puesto cuando llega a casa que voy a tener que poner otra lavadora y tal y cual pero te digo yo que se incentiva que la niña se siente por eso que no estoy hablando de tus niñas que no las conozco te digo porque se relaciona con muchas niñas quiero decir en general que yo creo que a lo mejor en ese punto estéticamente la relación a día de hoy en un parque yo no sé históricamente habrá sido a lo mejor cuando iban con trajes de volantes y cosas de esas pero hoy en día que la ropa viene a ser prácticamente del mismo tipo niños que niñas creo que esa preocupación no está tan presente por lo menos en mi ámbito puedo decir que claro igual debe ser cuestión de percepción de lo que tenemos más inmediato alrededor hay que hacer o ponernos un poquito más sobre un ámbito más amplio para ver que aún siguen existiendo yo creo que diferencia a la hora de cómo se visten las niñas o cómo se visten los niños o cómo qué se le pide a una niña o a un niño o a una mujer que merece su nombre al hilo de lo que se dice intentando volver al concepto de culpabilidad yo estéticamente sí que se puede hablar de que se ha hecho o se está equiparando la atención que se proporcionan los hombres en materia pero probablemente a los hombres se les pueda permitir por ejemplo hablando de la edad o del edadismo que un hombre con canas un hombre digo por no irme muy lejos un hombre es atractivo un hombre con canas siempre es un maduro interesante una mujer con canas ya es más cuestionada probablemente sin ir más lejos la mujer pues tiene más no se ve de momento no se ve tanto una mujer que abandone tintarse el pelo pintarse el pelo para lucir pongo un ejemplo más allá de la edad y más allá de lo que es la mera estética ¿qué tenéis? algo de la culpa volvemos a la culpa de lo que estamos hablando a ver culpa por dejar de trabajar o seguir trabajando y que otra persona se encargue de tu hijo culpa de ser perfecta saber si si al final a ver si es verdad que se ha ido un poco el hilo pero es verdad que al final vamos a ser sinceros redes sociales influencers un 90% son mujeres y te pintan que tienen que ser un 10 de cuerpo de todo a la hora de dar a luz salen las influencers de que todo es perfecto no es perfecto tu cuerpo cambiaba amor no queramos vender y ya si tienes el segundo flipas y si tienes el tercero más todavía entonces es verdad que las redes sociales influencers que la mayoría es verdad que son mujeres y que muchas y además últimamente muchas famosas que han sido ahora mamás te venden que tu cuerpo se recupere enseguida no se recupere enseguida tú sí porque tú vives de eso y a lo mejor tú tienes que trabajarlo mal pero no vendáis eso porque lo que hemos hablado nosotros a lo mejor somos mujeres ya más maduras pero tú eso se lo pintas a una niña a una chica más pequeña más jovencita que tenga 24 años ya da la luz y al final es la perfección es que eso no es perfecto es que hay gente que sí le gustan ese tipo de cuerpos pero que hay otra gente que no entonces tenemos que ver de que eso no es la perfección yo creo que iba por eso el tema de la estética de todo tampoco podemos ser perfectas ni estar todavía perfectas yo creo que va un poco por eso Ana, Leticia que os sugiere esto que acabáis de escuchar no sé si tenéis algún comentario que hacer al igual que al público que hay aquí tenemos público igual quiere intervenir en cualquier momento lo puede hacer hay micrófonos para que intervengan Ana, ¿qué te sugiere lo que escuchas? Bueno, me sugiere que cuando estamos hablando del feminismo y de la concepción del sistema primero uno puede publicar casos particulares y de ahí hacer generalidad tenemos que como decías tener una mirada mucho más y aunque es verdad que estéticamente si le estén más a los hombres ahora que hace 30 años siguen teniendo muchos más modelos de belleza que los que tenemos en cuenta que tienes que ir a la televisión a los presentadores a las influencers hay presentadores de todas las edades de todas las escrituras de los peces no es igual con las mujeres no es igual con las mujeres las influencers igual los modelos que tienen ellos son mucho más variados que los de las personas entonces a mí me parece muy atrevido decir que estamos en el mismo nivel que eso está poniendo más presión en el físico de los hombres ahora que hace 30 años sí igual no es lo más adecuado pero seguimos sufriendo muchísimo más por eso y a la vista están los trastornos mentales que tienen que ver con el físico los porcentajes de trastornos de la conducta alimentaria de victoria corporal que tienen y que tienen las mujeres totalmente de acuerdo con Ana y sí que es verdad lo que decía Jesús que se está dando mucho peso a la imagen en general pero yo creo que la diferenciación pasa por eso por la consecuencia que pueda tener a nivel psicológico para una mujer en no estarse cuidando o cumpliendo ese 10% de maravillosa que estamos o la consecuencia que pueda tener para un hombre que igual que dice Ana sí que es verdad que aunque haya tendencia a cuidarse mucho más también los hombres pero sí que es más normal ver por la calle a un hombre que a lo mejor sale de fiesta con zapatillas deportivas un ejemplo muy tonto y no llama la atención de ¡puh! sale con deportivas pero a lo mejor una mujer sí que llama más la atención o sí que se recibe un mensaje social más de un castigo en términos muy generales yo quería plantear quería plantear si es cuestión de generaciones si es cuestión de este sentido o sentimiento de culpabilidad tal como lo ha expresado nadie de manera muy gráfica ¿no? es decir yo siento me he sentido culpable esa percepción esa somatización que no sé si existe no sé si vosotras como profesionales en vuestras terapias veis como esa culpa y además siempre nos sentimos a una carga ¿no? como un peso ese peso es decir una culpa el peso de la culpa que bueno pues a veces eso matiza ¿y de qué manera? ¿ha utilizado antes un término? rumiación 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 vale rumiativos no sé qué es esto y no sé cómo se cómo darle vueltas claro Julián por contexto puedo entender ¿no? por contexto puedo entender que se trata de dar vueltas ahí a ese pensamiento que no nos abandona ¿no? pero ese peso cómo se somatiza y cómo puede afectar y el otro planteamiento que os hacía es cuestión de generación ¿vamos perdiendo ese sentimiento de culpa o se va transformando y las culpas aparecen por otros motivos? no sé ¿qué? pues habla por el micrófono lo pienso vamos yo creo a ver será porque lo miro desde esa retrospectiva tan impresionante de esa diferencia de edad que os lleva a todos pero yo no veo que ahora las adolescentes vamos a hablar ya del futuro no veo que las jóvenes y las adolescentes tengan ese sentimiento de culpa entre otras cosas pero si es que hay que diferenciar si es que no sabemos cuando llegue su momento pero ahora mismo yo sí me sentía con esa edad con 15-20 años ya empezaba a sentir ya ahora desde aquí no sé si llamarlo sentimiento de culpa sin llamarlo complejo por lo que estabais comentando antes del arreglarte del parecer mejor pero yo no me imagino a las chicas de ahora sintiendo ese sentimiento porque yo creo que todo ha evolucionado y como decía Jesús y es verdad a ver no nos podemos llevar las cosas a un extremo y a otro él tenía mucha razón en eso no vamos a generalizar pero es verdad que ahora los muchachos los jóvenes se arreglan más es verdad que nosotros bueno pues a lo mejor no vamos a llamarlo a lo mejor es joquetería pura y dura porque tenemos que llevarlo al extremo de que queremos ser no sé y los jóvenes es verdad que van ahora evolucionando que van siendo yo no veo a los jóvenes y a las chicas de hoy con ese sentimiento de culpabilidad porque sinceramente tengo fe en que esto va cambiando y os repito probablemente esté equivocada probablemente vosotras que sois jóvenes estáis viéndolo desde esta perspectiva y habéis dicho no, no he avanzado nada yo soy optimista y yo pienso que sí que se ha avanzado y que lo que de lo que de lo que nosotras estamos hablando y los sentimientos de culpabilidad que yo pudiera sentir en su día ahora la gente más joven no va a llegar a esos extremos entre otras cosas porque nosotras no se los vamos a imponer si es que a nosotras no nos imponían nuestras madres es que las que tenéis madres afortunadamente y las cuidáis si tenéis hermanas y hermanos os daréis cuenta de que cuando vuestras madres os requieren para que estéis con ellas os dicen no consientas que tu hermano me haga esto esto me lo haces tú que es mi hija como nosotras no le vamos a hacer eso a nuestras hijas creo que por esa evolución natural no van a tener ese sentimiento porque nosotras ya no le estamos a ellas dando esa educación que nos dieron a nosotras y no le estamos el patriarcado la sociedad patriarcal yo confío en que va desapareciendo porque no es la que era y en esa confianza creo que no va a ser las generaciones venideras van a tener algo de mejora porque la están teniendo en todo vamos a ser realistas no sé lo mismo me estoy equivocando pero como la pregunta era si es lo que pensáis pido vuestra opinión yo pienso eso que va cambiando va disminuyendo yo creo que va disminuyendo así como te digo que es más llamativo los casos extremos lo que comentábamos ayer los casos extremos son más llamativos pero en general yo pienso que las chicas de hoy por su preparación o por la educación que reciben o por la menos presión que tienen de la que teníamos nosotras creo que no van a sentirse tan culpables como pudimos sentirnos nosotras ¿qué pensáis? yo todo lo contrario Leticia piensa todo lo contrario no, a ver yo creo que sí hemos avanzado a ver yo la vida que ha tenido mi madre no la he tenido yo ni por asomo a ver y mi madre a ver no le ha pasado nada ni a pero es verdad que hemos evolucionado ¿qué queda? hombre, ¿qué queda? pero si son no solo pero es verdad que yo con Nadie estoy de acuerdo de que no es lo que había queda por trabajar pues sí que es verdad y yo creo que ahí no te voy a dar yo la razón Nadie creo que sí que hay mujeres que se sienten culpables te digo ¿por qué? porque a mí cuando Isabel me manda el guase me dice ¿de qué va esto? yo soy la primera que digo ¿pero qué he hecho? culpabilidad digo ¿de qué? yo no me siento culpable y estos días pensando y informándome digo pues oye pues es verdad yo culpable no me he sentido pero frustrada sí por la sociedad por lo que tú quieras porque no puedo llegar a todo pues claro pero es verdad que hay muchas herramientas es decir hay gente como Ana o Leticia que dan terapia y es una forma de que tú algo que no eres consciente hay alguien ajeno a ti que son profesionales que pueden ayudarte es decir que a ver que es que parece muy fácil lo que yo he dicho de no es que yo lo llevo muy bien sí lo llevo muy bien ahora pero que mis hijos mi mayor tiene 10 años yo esto lo he trabajado para yo sentirme bien y saber que lo que yo he decidido es lo que yo he querido es decir que no es tan fácil igual que lo que hemos hablado de Isabel ella en su día ahora pues lo ve genial y dice pues yo la decisión que tomé y qué bien pero en su día también ella esa decisión pues le costaría tendrías tu duda de lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal al final ese es el sentimiento yo creo que eso queda y yo creo que las generaciones que vienen todavía va a quedar porque es verdad que al final la sociedad nos pide te piden cosas y al final nosotros pues entramos Leticia no estaba de acuerdo en lo que no estaba de acuerdo es en lo que voy a explicar ahora así que es verdad que creo que que se ha evolucionado y que es verdad que no se está educando de la misma manera que antes ¿vale? con el hincapié este de que claro el hecho de que no se esté educando de la misma manera que antes pero todavía que den cosas al final no nos mete esa media esa doble moral ¿no? pero en lo que no estoy de acuerdo es porque claro yo en la clínica veo a muchísimas adolescentes ¿vale? que sí que sienten lo que ha cambiado lo que puede haber cambiado es los motivos por los cuales me siento culpable ¿vale? pero el malestar que supone y la sintomatología clínica que nos encontramos cuando se da esa situación de por el final la culpa viene de estoy saliéndome de lo que se supone que tengo que hacer ¿vale? no encaja ¿vale? y esa culpa aparece en los adolescentes y en toda la vida también ¿no? pero claro encima del ejemplo que estoy expuesto ¿no? de más adolescentes y más jóvenes que encima las consecuencias a nivel psicológico que tiene son mucho más graves porque tenemos menos herramientas para hacerle frente ¿no? Ana ¿qué piensas? Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que le dije y me gustaría añadir también que yo tengo una decisión muy pesimista de esto la verdad y considero que que más se eliminar aunque se esté evolucionando creo que simplemente se está transformando se está transformando la manera de sentirnos culpables los condicionados se está disfrazando de libre elección y desde ahí es más difícil detectarlo porque pues vamos a tomar diferencias si estoy eligiendo eso o no lo estoy eligiendo pero no creo sinceramente que estamos avanzando demasiado creo que estamos poniéndole purpurina lo estamos disfrazando poniéndole mitos pero nos lo seguimos comiendo estereotipos o más obligaciones que antes en el sentido de que ahora tienes que ser buena madre buena hija buena mujer además tienes que ser buena feminista y esto es una cosa más en el sistema en el que vivimos entonces yo creo que tenemos que hacer mucho por cambiar el quién es qué por el puedo hasta dónde puedo yo qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer dentro de mi margen de mi maniobra y de mi contexto creo que no podemos leer las cosas por el contexto en el que sufrimos y seguimos en un contexto patriarcal en el que las mujeres sufrimos muchísimos condicionantes y muchísima violencia y entonces no podemos decir que estemos mejor porque no lo estamos la verdad Jesús en tu día a día no sé hay algún momento en el que te sientas culpable por hacer no hacer de lo que estamos hablando aquí de lo que están hablando mujeres por bueno por diferentes motivos y en diferentes ámbitos para ti por ejemplo podría y ya has dicho bien no se puede generalizar porque tú probablemente tengas una vivencia también cada una de nosotras la vamos a tener siendo mujeres todas pero tú concretamente yo puedo identificar cuando me levanto ya algunas cosas por las que podría sentirme culpable echamos a veces de menos o ese quizás es la percepción que tenemos la ligereza con la que muchos de nuestros compañeros varones sean compañeros en la vida en el trabajo van con una cierta ligereza como que nada les preocupa o como que pueden no sé si es una percepción errónea o es cierto que vosotros al no haber tenido ese sometimiento porque igual tuvierais que digo no ser perfecta no en el ámbito estético sino estar dando cabida a todo apoyar a los niños a los padres a todo es que claro aquí yo haría una diferenciación entre el sentimiento de culpa y el que realmente exprese que te sientes mal porque vas a llegar a algo yo me puedo sentir mal yo personalmente yo soy una persona positiva como norma general entonces yo puedo saber que tengo que hacer saber que me va a costar trabajo o que no sé si voy a llegar pero eso no hace que yo esté ya que te sientas mal que me sienta mal que se me deteste resulta que no sé algo le preocupa no porque yo no soy así en mi caso volvemos a lo mismo cada persona es de una forma yo siempre pienso que bueno hasta que no pite el árbitro al final del partido no se ha acabado el partido no es cierto es así yo es que esto va a parecer mucho pero es que realmente a mí me sirve o sea el tema del equipo y de esto a mí me sirve mi vida me sirve porque si hay que hacer una serie de cosas bueno yo mi planificación que esto vamos a ver una casa por ejemplo la familia yo entiendo yo sé y reconozco eso será porque no lo sé o personalmente yo sé que la planificación en una casa normalmente la mujer la tiene muy clara y la lleva pero eso no quiere decir que nosotros no la tengamos tan bien que no es la exactamente como lo habéis planificado vosotros hay que hacer una serie de cosas si yo también lo sé pero es que nuestra percepción muchas veces no vale que eso es una cosa que esa carga muchas veces hay que saber también delegar las cargas vale que había que saber si no es una realidad claro es que también nosotros tenemos hay veces que no puedes ni hablar no eso ya está eso ya está no eso ya está vamos a ver pero voy a hacer otras cosas claro efectivamente no mujeres culpables no no pero al final voy al hecho de que hay una serie de ámbitos porque ahora hablando escuchando a Ana también me venía a la cabeza otro tema digo para un poco sacarlo el sentimiento de culpa este de la mujer que yo lo entiendo y además que sé que existe porque me rodeo de mujeres de todas desde siempre intento también saber qué sienten pero me gustaría hacer o que vosotros me dijerais si ese sentimiento de culpa se da mayoritariamente cuando hay una familia formada o cuando la mujer es unitaria la pregunta la dejo ahí encima porque es algo como esto tanto la mujer está en sociedad pero puede estar en sociedad en una familia o en sociedad unitariamente yo soy una persona independiente no me he querido tener familia yo vivo sola ese sentimiento de culpa de culpa es igual de potente o no lo es pregunto yo aquí oye no sé a ver curiosa pregunta a ver que se responde yo lo he leído y sí cuando la mujer ya formó una familia el sentimiento de culpa ¿tú qué has sentido Eva? ¿cómo te has sentido? ¿te has sentido en más ocasiones más culpable cuando has sido parte de una familia? hombre totalmente ¿qué pensabas? yo antes vivía 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 y no veía las consecuencias de nada y no pensabas en nada cuando tú tienes un niño o un a ver yo es que también pienso incluso cuando tú formas una pareja es decir al final también tu vida ya cambia ya no eres tú solo ya estás conviviendo con otra persona entonces ya cuando formas una familia que son tres o más yo creo que todavía es peor el sentimiento de sí la culpa al final sube yo lo he leído en porcentaje mayor y aparte es verdad vamos que lleva toda la razón y es verdad que también he leído que la culpa muchas veces disminuiría si aprendiéramos a delegar funciones y todo y es verdad que al final personas nos pueden decir bueno vosotras que sois las expertas muchas veces el perfeccionismo el querer controlar todo el querer al final también te hacen sentirte culpable porque no puedes es que es obvio es que no puedes llegar a ningún lado es decir que al final es todo una pelea entre tú y la sociedad te he hablado de personas que no tienen familia de quienes acuden a terapia Ana probablemente podrá decir lo mismo con una edad adolescente a esa edad no se tiene familia con lo cual entiendo que no sé es que lo que plantea Jesús yo creo que yo creo que la diferenciación no va en el sentido de si se tiene familia o no se tiene familia por lo que decíamos antes que es el hecho de me estoy saliendo o no me estoy saliendo de lo que la sociedad me dice que tengo que hacer o lo que yo considero que hay que hacer sí que es verdad que el hecho de tener familia como bien indicaba Eva y familia no me refiero necesariamente a tener hijos sino a compartir la vida como que te activa esa parte de responsabilidad con los demás y del rol de cuidador ¿vale? no quiere decir que si no tienes familia no te vas activado el rol de tengo que cuidar de mi padre del perrito o de lo que sea pero sí que es verdad que el conectar con la familia te despierta mucho más ese rol entonces es como que la culpa esa que es como más sencilla de identificar es decir es que me siento culpable porque esta persona no se está sintiendo lo bien que se debería de sentir y eso puede ser porque yo no he hecho porque he dejado de hacer o es que tengo que cuidarle más o tengo que estar pendiente de esto que me ha pedido ¿vale? esta culpa es la que estamos identificando fácilmente y esa lógicamente sale más en ese rol de madre o rol de mujer ¿vale? más ese rol más de cuidador ¿no? pero es que aunque no tengamos esos roles la culpa va más allá porque incluso por eso ¿no? por el mismo hecho de decir es que he decidido yo en mi vida que no quiero tener familia exacto te loito yo le quería contestar a Jesús el tema de cuando tú dices es que parece que no que nuestra visión no se tiene en cuenta y demás normalmente ¿vale? el problema es que se le impone a la mujer esa carga mental organizativa de la estructura en tu caso y en la mayoría de los nuestros por ejemplo como referías al tema de estar sola en lo que es la organización familia ¿vale? no es que haya nadie o el día que tú te casas o te vas a vivir con alguien te diga en el papel que tienes que firmar esto sino que socialmente te han educado para cuando tú tengas que organizar ese espacio tú seas la que sobrelleves y la que tengas esa sobrecarga mental organizativa ¿vale? a lo mejor no es que sean unas imposiciones que a las mujeres nos autoimponemos es que nos las van imponiendo sigilosamente con toda la educación y todo el modelo de socialización que recibimos a lo largo de la vida y como bien ha dicho Leticia una chica que decida libremente no vivir sola ¿vale? pues seguramente que tenga esa culpabilidad o alguien le haga sentir culpable por ser una egoísta y no tener su familia no traer hijos al mundo que además las pensiones no se van a poder pagar porque nosotras no queremos ser madre o sea eso a un hombre no se le dice de hecho me viene a la cabeza una palabra solterón ¿sí? ufata que solterona claro bueno pues yo lo pongo en lo mismo o sea ese mismo caso y además en el ámbito rural que aquí donde estamos nosotros es una ciudad que no se conoce a la gente entiendo que eso no se dará mucho yo tampoco lo sé ¿no? pero aquí en los pueblos que sí que se conoce todo el mundo ah pues fulanito ese es un solterón que nos ha casado ahí está en el mismo caso que no sé yo no voy a poner el equivalente no sé si es equivalente pero que ese caso existe y se da es un hecho que también esa figura existe en los pueblos o sea se cuestiona que ese señor que ha decidido o no libremente el no emprender ninguna familia tiene una responsabilidad social por no contribuir por ejemplo con la natalidad de nuestra sociedad pues yo creo que eso en los pueblos ni se plantea pues los pueblos a las mujeres se le plantea yo desde mi punto de vista mira te digo Isa en estos dos casos que a lo mejor yo estoy confundido y ya te digo pero es la percepción que yo tengo históricamente desde que tengo vida evidentemente en mi historia cuando había una señora que alguien no había decidido bueno pues vive soltera porque no ha querido no sé por qué en mi cabeza me viene esa mujer de soltera viene como luz viene como algo brillante bueno pues está super a gusto no me extraña no me extraña que aparezca la luz claro pero es que ahora te digo y me viene la palabra solterón y me viene como oscuridad algo oscuro algo eso es efectivamente 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 pero voy al hecho ese o sea desde mi perspectiva unitaria de Jesús Gallego yo veo que hay que en este punto a lo mejor no es una cosa negativa o sea yo he detectado que cuando había una mujer que no se ha había ella era mayor o como fuera pues ahí está tan ricamente pues qué bien qué gustito está y veis al otro ese es un solterón pues ahí está y tal Jesús sabes que nos conocemos por suerte hemos estudiado juntos y además hemos organizado y doy fe ¿ah sí? sí, sí nos conocemos del instituto y doy fe que de su afán positivo y además es un tío que siempre ha estado con muchas tías en plan un migoteo sino ha colaborado con nosotros hemos organizado y es un tío colaborativo a lo mejor no eres lo más representativo digamos del sistema patriarcal que estamos analizando seguramente yo cuando me dijeron esto digo igual y seguramente que si fueras representativo no estabas aquí no hubieras aceptado ¿no? pero no es la generalidad de verdad que sería o sea necesitamos más hombres como tú por lo menos que tengan esa positividad y esas ganas de oye vas a hablar como yo muy motivado pero ahora sí hablamos de culpa mujeres culpables es un espacio que se está realizando en directo desde la Casa de Cultura algo de público tenemos no mucho pero como se podía seguir esta tarde tan mala pues yo entiendo que también se esté muy cómoda no sé si tenemos alguna reacción o algún comentario a partir de de esas redes sociales que también a través de las cuales estamos realizando esta esta emisión bien en Facebook Radio Villafranca o en medios municipales de comunicación de todas maneras las personas que estén aquí y quieran intervenir lo pueden hacer no sé si alguien del público quiere tomar la palabra aquí tenemos micrófonos para que puedan hacer la cuestión que consideren oportuna o pertinente si no nosotros continuamos con este asunto con lo que no sé si algo tenéis que decir Pilar a ver ¿quién quiere? Ana quiere hablar adelante gracias gracias me gustaría que antes de seguir me gustaría hacer de poli malo aquí venga introducir un ejemplo muy curioso de cómo la punta espanos atraviesa a las mujeres en ningún movimiento de lucha en ningún movimiento el movimiento LGTB no se le pide que haya representación heterosexual en el movimiento antirracista no se le pide que haya representación de un blanco pero en el movimiento feminista intentamos siempre incluir a los hombres para no sentirnos malas para no sentirnos violentas para no sentirnos agresivas estamos aquí felicitando al compañero por ser un adulto funcional yo me gustaría decir que lo que necesito es que haya más mujeres como las que están ahí sentadas los hombres que se asumen cuando puedan pero de verdad que creo que la culpa también nos atraviesa en esto somos demasiado plantas la verdad fíjate si continúa Ana y ahí además de esto aparte con lo de nosotras la presión de cómo tenemos que activar si empezamos a educar en igualdad y ellos aprenden a tomar la iniciativa igual nosotras no tenemos que aprender a delegar no tenemos que soltar la carga mental como explicaba muy bien Isabel porque ya la traerán ellos también entonces si ellos empiezan a hacer cargo igual nosotras no tenemos que aprender a delegar bueno por eso era necesario también con esa mirada esta mirada que a veces es bastante entiendo bastante calmada o tiende a lo que ha comentado Ana ponemos mucho o valoramos mucho que un hombre sea un adulto funcional sea un adulto funcional que funcione en equipo que bueno pues sea lo que realmente para las mujeres no es así incluso tenemos que sobreponernos a un determinado nivel para estar casi y además aquí hay poca representación sí de esas otras culpas porque no hay representación somos blancas somos heteronormativas probablemente no tenemos en fin aquí hay poca representación hay un poco pero yo creo que que muy poca variedad en lo que podrían ser hoy probablemente nuevos conceptos de ese feminismo de ese ser mujer que por eso quería que hubiera pues alguien también más joven y alguien que pusiera sobre la mesa esa necesidad de tener también otras perspectivas porque claro lo que tenemos es lo que tenemos y lo que hemos comentado aquí esos referentes que tenemos son los que tenemos y va mucho con la generación va mucho con lo que hemos conocido cuando nos hemos ido socializando cuando hemos ido o cuando hemos tenido relación con lo que veíamos en medios de comunicación con lo que veíamos en nuestro entorno pero hoy por eso quería saber si hoy ese concepto de culpabilidad era diferente lo que tú dices se ha transformado pero no ha desaparecido y podemos ver que de hecho gente joven como dice Leticia muchas jóvenes acuden a terapia que eso también es una buena cosa dejarse de ayudar por profesionales para aliviar una carga esa carga que viene y os lo preguntaba antes quizás no se ha respondido mucho viene derivando a una somatización a una somatización en un estado de salud mental precaria ¿qué tanto por ciento habría de esa culpa en procesos patológicos que hagan llevar sobre todo a mujeres o hay hombres que se sientan culpables? ¿hay algún hombre que diga me siento muy culpable porque soy machista tengo conducta machista o esto no se suele ver? yo en mi experiencia profesional la mayor parte el 95% de pacientes que yo tengo son mujeres y además una cosa que comento mucho con mi es que la mayoría no vendrían a terapia si los hombres de su alrededor estuvieran yendo a terapia dicho esto la culpa nos afecta a nosotras por supuesto yo no creo que sea tanto como la patología principal sino como nos implica intervenir muchas veces ¿no? como lo que hablaba antes perdona no me recuerdo tú la presidenta de la APA lo explicaba muy bien decía yo no me siento culpable pero me siento frustrada y a veces la intervención contra la frustración es una cosa que me va a hacer sentir culpable y desde ahí me prena me para a veces la culpa tanto como la intervención principal sino lo que me dificulta es avanzar a nivel de la APA no sé si le digo estará con lo cual sí es que la historia se sabe que la mayoría de las veces que se acude a la consulta no se acude porque me siento culpable se acude porque tengo una sintomatología depresiva ansiogena y ahí es donde está el trabajo terapéutico y viendo qué cosas son las que me está provocando esta esta historia esta sintomatología con la que vengo Nandi lo ha expresado antes yo sentía esas cargas que ya no las siento un cierto alivio pero sí reconoce que has sentido sobre todo cuando eras pequeña cuando eras joven impuesta por ese sistema a través de a través de su madre probablemente la figura que también transmitía porque probablemente el hombre poco aparecía o nada aparecía pero sí mujeres que transmitían a ver yo casi voy a pedir pedir disculpas no porque a mí cuando se me ha invitado a esta mesa se pretendía que yo planteara mi perspectiva desde esa retro perspectiva que yo tengo yo tengo 70 años claro evidentemente yo no puedo equiparar mis experiencias las vividas anteriormente y ahora lo veo yo desde esa retrospectiva y digo pero que decís muchas chas que sí que hace falta muchas cosas pero vosotros que sabéis lo que era esto cuando yo era joven entonces por eso pido un poco de disculpas porque claro estoy totalmente en las antípodas quizás de lo que vosotras estáis planteando porque mi generación era otra mi situación era otra y mis circunstancias eran otras desde esa retrospectiva pues tengo que decir que evidentemente sería para habernos matado a todos si no hubiéramos evolucionado algo si esto no estuviera mejor que siguen haciendo falta cosas pues claro lo que decíais antes del individuo o no pues yo también pienso que sí que el formar una familia es una responsabilidad y un individuo que no lo hayas formado evidentemente si la carga de responsabilidad no la tiene la carga de culpabilidad también va a ser menos que en eso no he intervenido yo pero por lógica y por coherencia si tú no tienes alguien detrás o alguien delante de quien tirar pues tú no vas a sentirte tan culpable ¿cuál es la pregunta que me has hecho? he empezado por pedir perdón pues cállate que tampoco queríais intervenir al hilo de lo que decías sí a ver y bueno y lo ha dicho Leticia muy bien que probablemente ahora lo que pasa es que claro lo disfrazan necesito una terapia no sé muy bien qué es lo que me pasa y vosotras profesionales pues llegáis a la conclusión de que realmente lo que tienen es un sentido de culpabilidad debido a que son mujeres ¿no? pues claro por eso nosotras las de mi generación no podemos percibirlo tanto porque y yo no es que no me sienta ahora culpable te digo que sí me siento culpable todavía así que yo creo que ese sentimiento no se pierde nunca lo que a mí siempre me ha valido a lo largo de toda mi vida ha sido el sí yo estoy culpable yo soy culpable pero yo voy a gestionar mi culpabilidad a mí lo que me ha preocupado es lo que os decía antes que desde fuera se me hiciera sentir culpable porque eso es lo realmente grave si tú te sientes culpable en un momento dado es casi un sentimiento una cosa lógica no tiene por qué pero bueno es que a ver no quiero caer en eso pero ser madre es ser madre y los hijos son los hijos y es inevitable a mí que venga aquí alguien que me diga que no siente que no ha sentido nunca una cosa por dejar al niño pequeño allí que no me lo diga nadie porque creo que los padres también lo sentirán o sea que lo pienso pero tal vez lo sé sí lo sé lo de las malas madres y volvemos ahí ya que he aludido eso a eso Nandi el hecho de decir y pasa y seguro que pasará pero pocas mujeres se siguen hoy por hoy atreviendo a decir no me cae bien mi hijo o mi hija me quita me está quitando la vida no lo soporto me gustaría estar ahora en otro lugar porque no quiero y menudo error he cometido siendo madre eso es difícil ¿lo habéis escuchado alguna vez? más que ahora que lo estoy es una dramatización ojo eh a ver yo oírlo que ve claro claro yo así no pero sí que yo he oído a una madre decir que a una madre a una sola en tu yo en mi entorno en tu entorno una que sí que se arrepiente ya de ser madre pero a ver a final es que son decisiones que tomas por eso te pueden equivocar claro es que no todo el mundo a ver es que la maternidad es complicada entonces es un cambio responsabilidades y yo entiendo que a lo mejor hay gente que pues su forma de vivir cambia tanto que se puede arrepentir pero a ver es que que haces lo devuelves lo devuelves bueno pues también súper lo que comentaba antes también esa idea que se vende de que bonito es esto y que estupenda sigo siendo y que bien se ha ido con los niños y es que es complicado yo no creo que sea tanto en ciertas personas que se puedan llegar a arrepentir de esta decisión además sino ciertos momentos vitales ciertas circunstancias en las que se está haciendo más duro de la cuenta y claro cuando entramos en el arrepentimiento en poder decir ese mensaje de arrepentimiento ya tienes bastante avanzado porque es el no penalizar ese poder hablar de lo que estoy sintiendo que claro no lo oímos precisamente por eso porque a ver quién se atreve a decir lo que estoy pensando lo que me está viniendo a la cabeza en estos momentos no, no, no nada como diga eso que me voy a sentir muy culpable si lo digo yo creo creo que de todas maneras se ha ido por otro lado más que a lo mejor la resignación impuesta a las madres de una aceptación total y absoluta de un cariño una inmolación pero sí que realmente puede haber una imposición de resignación y aceptación 100% de lo que son nuestros hijos o incluso aceptar que hemos podido equivocarnos y que nuestros hijos sean el reflejo de algunos de los fallos de nuestras ausencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida personal o profesional independientemente de eso volviendo digamos a la raíz quizás deberíamos de plantearnos cuántas mujeres son madres porque realmente han decidido ser madres más que una imposición social donde las mujeres estamos para procrear porque hoy por hoy solamente las mujeres pues que nacemos con el sexo femenino son las que podemos procrear y no todas que también hay algunas que eso también sería otra otro debate diferente de otra culpabilidad más de las mujeres que no pueden ser madres porque como que tienen una tara social porque a nivel biológico o cualquier otra problemática pues no pueden ser madres entonces yo iría un poco más a realmente tomaste libremente la decisión de ser madre o realmente fue una imposición social que cuando te ves que esto no es lo que tú querías es cuando te replanteas tu maternidad ¿qué pensáis? Sí, no que al final va todo en torno es decir al final mucha gente no es madre porque quiere es madre por la sociedad o por tu pareja por eso es lo que yo he comentado antes que hay gente que cuando ha sido madre no ha sido porque ella esa persona ha querido ha sido porque la otra persona quería tener niños entonces al final quieres complacer tener niños entonces llega un momento que si esa pareja se rompe el niño no se va es tuyo entonces es verdad que al final pues la sociedad si tienes hijos mal si no los tienes también al final es que yo creo que al final es todo lo mismo ¿alguien quiere tomar la palabra al respecto de lo que se está hablando Jesús Leticia Pilar Pilar pero puedes coger el micrófono si quieres lo que le quería decir antes a Nandi desde mi generación de veinti y pocos años no existe menos sentimiento de culpa y además hay un sentimiento también que es el de inferioridad con lo que decía Eva de esos estereotipos que hay en redes sociales y de querer llegar a la imagen que ellos dan no sé si os planteáis en vuestras generaciones un poco más adultas que yo cuántas personas de vuestro alrededor tienen operaciones estéticas y verlas en la generación mía de veinte treinta años eso pues todo es por ese estereotipo y por esas ganas de llegar a ser lo que se ve en redes sociales que tal vez tampoco es cierto como bien decía Eva que después de parir tú no tienes esa cara pero existe ese sentimiento de inferioridad y también con lo que decía él no recuerdo su nombre Jesús lo que decía Jesús de que a los hombres no ahora en las generaciones venideras no se les marca esa tendencia de no ir tan arreglados de no cuidarse el otro día pues yo trabajo con los medios fuimos a hacer el reportaje al día del centro del instituto y no os podéis imaginar la diferencia entre los chicos y las chicas la mayoría de chicos iban en chándal y la mayoría de chicas pues arregladas como para salir un sábado por la noche sigue siendo evidente esa diferencia por tanto y que sigue pesando igual todas las chicas me planteo tienen ganas de tienen ganas de ponerse a prepararse tan bueno pues tan exhaustivamente para acudir creo que eso no creo que que sea general que todas las personas todas las chicas en este caso tengan ganas de arreglarse de ir tan arregladas es una presión probablemente social que les impone pues tener que ir así para sentirse a gusto y parte de una comunidad que las va a mirar de una manera o de otra dependiendo de cómo vayan probablemente si una chica en ese momento va con chanda y van pues ya no es tan aceptada en el grupo y en esas edades es muy importante bien lo sabemos y supongo que las círculos locales lo determinarán es importante el grupo algo que decir al respecto a lo que dice Pilar a ver yo voy a repetir cada vez que coja el micrófono ya que yo venía aquí a hablar de la culpabilidad de la mujer con motivo del día de la mujer me siento culpable porque me tengo que ir a mis hijos ese es el concepto que yo traía si tú ahora me dices hija mía que ahora la gente de 21 años se siente culpable porque cuánta gente no tiene una operación estética a su alrededor porque es que estamos hablando de una cosa que yo yo tengo 70 años y yo no me he quitado ni los párpados caídos ni nada nunca no me voy a hacer nunca nada porque soy como soy y ya está si tú me dices claro pero es lo que yo decía antes que probablemente las jóvenes ahora tengan otro tipo de culpabilidad no es la que yo tenía en mi época o la que pueda tener la gente que tiene ahora 50 años es otro que yo no he dicho en ningún momento que no tengáis sentido de la culpabilidad sino que es totalmente diferente y yo como en mi caso cuando yo era joven la lucha era otra y la culpabilidad era otra y la historia era otra pues eso no es que no me parezca importante me parece importantísimo porque es vuestro problema y ojalá y desaparezca pero yo considero que los logros que hemos obtenido las mujeres que hemos venido empujando desde que yo era como tú hasta ahora han hecho que vosotras evidentemente ¿qué pasa? que estamos destinadas a ser culpables ya por lo que veo esto no se va a acabar nunca y que si ahora ya no es por una cosa es porque queréis estéticamente pareceros a las influencers por ejemplo para mí eso perdóname no me da mis insensibles me da mucha pena que mis nietas sientan esa culpabilidad también pero no es nada comparado con lo que nosotras veníamos a rajar rastrando sinceramente y discúlpame si os habéis podido sentir molestas o las jóvenes que nos estén escuchando se sienten molestas porque no es mi intención es que me tenéis que entender la retrospectiva mía es la que es claro y además hablas muy claro que es lo que nos gusta porque tú tienes tu opinión y además tienes tu vida hecha en un determinado contexto más opiniones más comentarios Jesús al respecto es una simple puntualización al respecto de lo que comenta ella de las chicas en el instituto y demás que los chicos van en chandes y las chicas van súper bien vestidas y preparadas ¿quién exige eso? ¿los chicos o las propias chicas entre ellas? también porque al final efectivamente la sociedad vamos a a eso es donde quería llegar que realmente aquí es una todos tenemos la responsabilidad hombres y mujeres que es que lo que pasa es que muchas veces hablamos de esto y es el hombre el hombre es un sistema efectivamente presiona de una manera muy sutil a veces que no tiene por qué ser ni siquiera es muy sutil con muchas pequeñas tan sutil que te lo encuentras en tu casa con tus padres desde cuando eres chiquinino con tu madre la que hace una cosa tu padre el que hace otra y así es entonces claro tenemos que estar receptivos y pendientes a lo que nos pase alrededor para detectar eso ¿vale? que no yo como hombre voy a romper la danza por los hombres que no sean como toda la generalidad ¿vale? que es que muchas veces hablamos del hombre y no el hombre tal yo sé que el sistema patriarcal y todo lo que tenemos ahora mismo está movilizado por una serie de intereses y que interesa más que los hombres sigan en sus puestos porque porque están ellos muy bien claro normal y corriente si deja pasar a estas mozas que son muy listas que son más listas que yo pues puede ser que sea si es que hay gente aquí vuelvo a lo mismo voy al núcleo de todo las personas cada persona es un mundo y aquí el válido no es ni hombre ni mujer puede ser cualquiera de las dos cosas entonces a partir de ahí tenemos que luchar para detectar eso que el válido es el que tiene que estar en el sitio donde hace falta no el que el que venga establecido ya por herencia ¿no? como ahí al hecho ¿no? y el tema de quiero volver al tema el tema de la sociedad la sociedad está así bueno pues vamos a estar atentos cada uno en su ámbito a estar pendiente de poder luchar contra eso de la forma que el pueblo unitariamente se puede hacer mucho si cada uno es consciente de eso y a partir de ahí empieza en su círculo a funcionar a mejorar para intentar mejorar ese punto pues estamos llegando al final de este tiempo que ha sido nos ha dado un poquito de pena Ana que no te hayamos escuchado tan claramente ¿quién quiere intervenir? Joaquín sí que no te hayamos escuchado tan claramente pero prométenos que en algún momento te vas a venir aquí a tu tierra y vas a estar con nosotros aquí con nosotras para poder escucharte con toda la claridad porque nos ha interesado muchísimo esa intervención a ver qué dice Joaquín que es parte del público hola buenas sí que es cierto vamos eso es innegable ¿no? que desde el principio de los tiempos ya se ha dicho por aquí se ha marcado una diferencia potentísima entre el hombre y la mujer y se ha arrastrado durante muchísimo tiempo y se han cometido auténticas borradas y barbaridades que todavía se siguen cometiendo ¿no? pero yo quiero sacar el contexto de culpable en el que estamos en el que estoy escuchando esta conversación y me lo quiero llevar a otra parte de la no culpabilidad de la mujer ¿por qué no digo esto? sencillamente ¿qué pensáis de las mujeres que no se sienten culpables y tienen asumido su rol de mujer de estar en casa y de cuidar de sus hijos? y son gente muy jóvenes que las hay yo he escuchado conversaciones de mujeres muy jóvenes es decir esto es cosa de hombres y esto son cosas de mujeres y no se le achaca a la generación anterior o muy anterior que podía ser comprensible como serían nuestras madres o gente de una determinada edad gente muy joven hace poco lo he escuchado yo en mi barrio eso son cosas de hombres eso son cosas de mujeres ¿qué pensáis de esas mujeres? también son mujeres y otra cosa que quiero decir hay una parte realmente muy llamativa ha desaparecido una consejería de igualdad que se la ha cargado un partido determinado y con el ministerio de igualdad la que se está montando y las burradas que se están escuchando por parte de mujeres jóvenes son muy preocupantes y a esos partidos lo han votado una mayoría de mujeres muy jóvenes y lo sabemos yo conozco a gente a gente joven mujeres jóvenes que se enorgullecen se enorgullecen de votar eso y saben que estaba desapareciendo un ministerio y una consejería de igualdad no quiero meterme más simplemente lo quiero dejar ahí y que cada uno opine si quiere opinar pero vamos un planteamiento que suelto por ahí que me viene todo el tiempo rondando y hay una parte que me resulta muy curiosa al principio del programa este se ha pedido disculpas por haber dicho todas cuando había un hombre pasa nada esa parte tan interiorizada del lenguaje exclusivo incluyente o como se quiera llamar también es un problema grande si por si estaba escuchando mi ley sobre todo por lo que lo he dicho es la parte que yo quería decir y una anécdota que recuerdo allá por el año 90 90 y algo hay una obra de teatro que se llama señoras putas y criadas de Franca Rame que vino aquí a este pueblo aquí a Villafranca recuerda verdad que sonríen ¿no? ¿qué pasó en aquella época? fue un atrevimiento pero es que había mujeres en la puerta del teatro insultando a las mujeres que estaban saliendo y había mujeres muy relevantes que decían que no se señalaban para entrar a ver ese tipo de obra porque le podían decir muchas cosas nada más que ya llevamos mucho tiempo escuchando gracias gracias por esas apreciaciones y no sé si alguien tiene algo que decir al respecto de lo que ha comentado Joaquín por diferentes cuestiones yo le quería comentar a Joaquín que estoy completamente de acuerdo y la verdad que es entristecedor que en un gobierno regional haya desaparecido la consejería de igualdad porque bueno los pastos de gobierno para que gobierne la derecha y ultraderecha en Extremadura pues la condición era que desapareciera esa consejería y sí, sí, sí completamente sí, por eso quiero ir a por eso primeramente también decir que mañana será la primera vez que no tenemos una declaración institucional en la Asamblea de Extremadura impuesta también por Vox que es el partido de la ultraderecha que está metido en el gobierno de Extremadura porque ha impedido que se realice ninguna declaración institucional para el día 8 de marzo entonces la política el feminismo es un movimiento político tenemos que empezar por ahí entonces una mujer en este caso la presidenta de la Asamblea será una mujer pero no puede decir que es feminista porque su comportamiento no está siendo para nada políticamente igualitario entonces por eso y quiero hilarlo con lo que tú dices los comportamientos machistas o feministas no son asignados o exclusivos de un sexo o género ¿vale? social hay hombres machistas mujeres machistas hombres feministas mujeres feministas punto y luego dependiendo ya también todo ahora todo el tema de género sentimiento de género y demás señalarlo las mujeres entre nosotras ahora hace unos años 5 o 6 5 o 10 años que se empezó a introducir un término que es la sonoridad que es la hermandad tan necesaria entre las mujeres porque sí que es verdad que a nivel educacional siempre se nos ha formado para que las mujeres tuviéramos una competencia entre nosotras y esa hermandad necesaria donde las mujeres además si estuviéramos más unidas conseguiríamos muchísimas más cosas ¿vale? impedirían el que una mujer reprochara como tú bien dices el tema que acudiera a una obra de teatro pues que pero igual que ahora tenemos el debate por ejemplo de la canción que a mí me parece una chorrada canción no tiene nada de reivindicación pero la canción que vamos a llevar a Eurovisión ¿no? pero realmente tampoco dice nada o sea independientemente que te pueda resultar mal sonante en la utilización de la palabra zorra ¿vale? realmente tampoco es un mensaje tan profundo o libertario del movimiento feminista pero que tampoco es algo que a mí por ejemplo me ofenda como mujer entonces realmente ese debate entre mujeres pues si tuviéramos la sororidad más interiorizada sabiendo más independientemente de la palabra de esa hermandad necesaria entre mujeres pues la verdad es que tendríamos un mundo mucho más igualitario y a lo mejor estas mesas pues no serían necesarias siempre es interesante vamos a ir concluyendo llevamos ya pues aproximadamente más de una hora y media del tiempo pastado con Ana que está ahí pues dejando parte de su actividad profesional igual que Leticia para estar con nosotros algo que agradecemos pero sí queremos ya despedir a Ana no sé si quieres al hilo de lo que has escuchado en los últimos minutos decir algo y ya pues te dejaremos para que continúes con tu vida y te pedimos disculpas nos sentimos me siento muy culpable Ana no yo os agradezco de verdad que contéis conmigo y que montéis todo esto para que yo pueda estar en la distancia me gustaría señalar lo curioso que en un evento del día internacional la mujer que un hombre que intente que el debate entre que nosotros hablemos de otras mujeres el debate no va de eso el debate no va de eso no suprimos las mujeres por el hecho de ser mujeres y también terminar diciendo el feminismo tiene que tener con analizar las causas que reciben las mujeres a niveles generales no analizar igualmente y no ver qué está pasando colectivamente y relacionado con la culpa intentar abolir todas las opresiones e incluir la culpa que hace que la mujer no sea libre de verdad y tome decisiones coaccionadas hacia un lado o hacia otro Ana, muchísimas gracias y bueno feliz y reivindicativo día de la mujer 8 de marzo pero todos los días son 8 de marzo todos los días son días de las mujeres muchísimas gracias por esa labor que desarrollas desde tu trabajo y también en la radio en Radio Senda con Juana que les invitamos a escuchar muchísimas gracias Ana un saludo un abrazo y ya te dejamos que continúes y ya cerramos aquí también esta mesa que hoy he contado con estos estas invitadas que es que se cuela y no deja de sentirse también culpable por estar ahí haciendo algo que normalmente nunca hemos hecho y que tenemos que también interiorizar como decía Joaquín estamos todas claro que sí si hemos estado todos toda la vida no nos hemos sentido mal las mujeres pues ahora de la misma manera Jesús gracias por estar muchísimas gracias por haberte venido a pasar un rato un rato muy agradable ¿ah que sí? bueno pues ya sabes que se pueden tener opiniones a favor y en contra pero en cualquier caso siempre es interesante escuchar las opiniones que se tengan en cualquier sentido muchísimas gracias Leticia igual al igual gracias por tu colaboración siempre presta con la radio por venirte esta tarde aquí y no sé si quieres comentar algo más para despedir algún consejo rapidito para quitarnos culpas encima o eso va a ser difícil yo darles las gracias en primer lugar por contar conmigo y a todos los compañeros por compartir sus experiencias sus puntos de vista que son enriquecedores siempre y es de lo que nos surtimos yo profesionalmente crezco precisamente de eso de toda la gente que está dispuesta a compartir sus vidas y sus maneras de vivir conmigo muchas gracias porque esto es una pregunta que me surge los psicólogos o psicólogas tenéis menos culpa sabéis sabéis trataros mejor esas sensaciones teóricamente sabemos gestionarlas mejor teóricamente si conseguimos hacer el proceso de autoterapia bien gracias muchísimas gracias igual Isabel Salas que probablemente bueno tenemos que recordar hay un cambio de ubicación no será con el tiempo que está y con previsión la previsión de lluvia pues tenemos que recordar será en la casa del mayor ese acto central de lectura del manifiesto y de baile como protagonista de la asociación de mujeres María Flores mañana a las 8 y cuarto que era el acto principal porque es el 8 de marzo obviamente 8 de marzo pues le vamos a hacer la plaza de España pero bueno al final entre la concejala de igualdad y ya hemos estado viendo el sitio y lo vamos a hacer en la casa del mayor a esa misma hora habrá una lectura de manifiesto después de los cuatro talleres de baile que tenemos desde la asociación de mujeres que impartimos en las instalaciones gracias a un convenio de colaboración con plena inclusión pues realizarán un baile por la igualdad y además se nos darán unos pequeños haremos ahí como una especie de taller también para que todas bailemos y todos bailemos por esa igualdad real y efectiva como algo simbólico realmente no es más que unirnos hacia en una en una causa común entonces será mañana a las 8 y cuarto y a partir de las 10 el café con luces aquí y con la música con la igualdad que también para que ya que va a llover bueno vamos a estar por ahí mejor que aquí y será otro momento y saber si me permite yo a mí me gusta siempre hacer referencia de los libros me gusta mucho la lectura y creo que la lectura también me guía y me forma hace dos años vino Mabel Lozano que es una de las activistas bastante importantes que tenemos sobre todo denunciantes y muy implicada con el tema de trata de mujeres vale y nos regaló a la asociación de mujeres este libro de pecadoras capitales que ahí ya se analiza a través de los siete pecados capitales católicos vale como se inculca a través de estos pecados en la análisis de esa culpabilidad de las mujeres que había señalado algunas cosillas que decir pero bueno creo que todas las intervenciones han sido muy enriquecedoras y no ha hecho falta ninguna referencia pero bueno que lo tenemos en la asociación de mujeres si alguien lo quiere leer perfectamente se lo podemos prestar que además bueno está escrito por actrices y personajes mujeres españolas y la verdad que hace un análisis a través de esos siete pecados y analiza muchísimo la culpabilidad de las mujeres gracias Isabel porque todos los días probablemente habrá que reivindicar todos los días también hay que celebrar que nos encontramos en esa sororidad tan necesaria Eva que más tienes que decir espero que haya sido una experiencia que te haya agradado y que no renuncie a volver cuando te llamemos pues muchas gracias por invitarme y como siempre me encanta estar contigo y hablar un ratito y me ha encantado además con la gente que hemos estado y como dice Isabel nos llevamos muchas historias para nosotras muchísimas gracias Eva a nadie que decirle bueno pues ya yo es que creo que no hemos contestado Joaquín lo más importante que ha preguntado sé que estamos ya fuera de tiempo pero yo de las mujeres que libremente eligen ser mujeres ser madres ser si es verdad que lo han elegido libremente y no impuesta por nada tan respetable como la que elige lo contrario eso por supuesto otra cosa que los que me conocéis sabéis que llevo años apartada de todo esto pero que ahora estoy viendo mira que bruta las orejas al lobo y que aquí me vais a tener porque la situación ahora que estamos viviendo es muy mala esto de que esas mujeres jóvenes hayan votado a un partido determinado eso de que la consejería de igualdad haya desaparecido eso de que no haya un manifiesto institucional este año es muy preocupante y las personas que podamos aportar algo aunque sea desde esta edad yo voy a seguir luchando porque creo que el momento que estamos pasando es muy complicado y que ahora más que nunca necesitamos estar aquí pues muchísimas gracias Mandy por estar no sabemos si algún comentario se ha producido o si alguien quiere decir algo del público asistente para ir concluyendo ya este programa especial con este motivo oficiado por la concejalía de igualdad que sí existe de la que es titular Miriam García Cabezas que está aquí no sé si quiere comentar algo Miriam nada pues nada así vamos despidiendo agradeciendo los compañeros que han estado sin los cuales esto no hubiera sido posible la labor fundamental de Andrés Sánchez gracias Andrés esperemos que haya salido como a ti te gustan las cosas a Manolo que también ha estado muy pendiente y por supuesto a Pilar a esa joven profesional esperemos que tenga fácil su vida como profesional y como mujer fundamentalmente eso es lo que deseamos y para todas pues nada feliz día también mañana recordar se inaugura otra exposición de mujeres que se dedican al arte son pintoras y mañana inaugurarán su exposición el tiempo entre pinturas en Levitro bueno pues una asociación que también dedica el tiempo libre a practicar esas artes plásticas muchísimas gracias a todas y que ha sido un auténtico placer feliz y reivindicativo día 8 de marzo gracias gracias